Shalom Jaberim, Shalom Jaberim, viernes hoy a un par de horas de Shabbat. Me siento a conversar con ustedes en relación a las cosas que he estado estudiando fundamentalmente en los últimos días, a partir de una inquietud que tengo hace tiempo, una inquietud positiva, una inquietud que me habla de una nueva capa de conocimiento y de pensamiento que tenemos que agregar a nuestro camino. Fijaos, nosotros en el Templo de Pasos, en la Comunidad de Torá, hablamos permanentemente de que la Torá tiene que enseñarnos a pensar, que la Torá tiene que dar forma a nuestro pensamiento. Y claro, en la mayoría de los casos aplicamos esa idea a las dimensiones profundas de la existencia, a cómo nos sentimos, a cómo nos experimentamos a nosotros mismos, a cómo nos percibimos, a cómo percibimos lo divino, a qué cualidades hallamos que en términos de cualidades, que es algo muy previo a actitudes, digamos, a la activación de las cualidades, que es lo que podemos emular, imitar. Y claro, ahí nos encontramos con manantiales de sabiduría tan fascinantes y tan inmensos que nunca basta el tiempo para pensar que uno ha completado el recorrido. Siempre hay más y más capas de conocimiento hacia lo profundo, hacia lo abstracto, que es como decir hacia la infinitud más completa. Y entonces nos fascinamos en los estudios profundos de la Torá y logramos, y es maravilloso, traducir todo a un mapa de Zephirot que nos es inteligible. Y cada vez hemos dotado de un paso más, o de un nivel más, al estudio que se convierte en constituyente del camino que compartimos. Estamos haciendo el camino al revés de lo que se suele hacer en las religiones en general. En las religiones en general se suele empezar a revelar, a enseñar, a educar. En base a ese catálogo, debes, no debes, tienes prohibido. Y hay que aprenderse de memoria listas y argumentos de listas de todo aquello que uno tiene obligación de hacer, todo aquello que no tiene obligación de hacer, pero mejor que lo haga, y todo aquello que tiene prohibido hacer. De lo que resta, que es lo permitido, van a venir los agentes del establishment, de cualquier religión, y te van a contar de qué modo conviene que aproveches el permiso que tienes de lo que sea que se trate. Y entonces, mucho después, en las religiones, cuando surge la inquietud de los porqués o del significado simbólico de las cosas, entonces ahí empiezan a engendrarse colchas de retazos, de sentidos, que mantengan apretujados y de modo tal que no se desmembre todo el sistema. Nosotros estamos haciendo un experimento. Llevamos el último par de años, digamos, desde que personalmente, acompañado sobre todo por Aidey, por Silvia, y por los distintos círculos que se fueron formando en derredor, benditos, entonces hicimos un cambio de estrategia en nuestro trabajo, y pasamos a hacer libros, y después creamos la idea del Templo de Pasos como una suerte de red que se convierta en comunitaria y que se autosostenga para mantener todos los proyectos, en fin. Desde el principio, todo este tiempo, estamos sumando y sumando contenido profundo, y lo estamos reflejando, sobre todo en los libros, pero no solo, lo estamos reflejando en personajes arquetípicos. Estamos tomando los conceptos hondos de la Kabbalah y estamos tratando de verlos en, como si fueran imágenes de personas, realidades, realidades humanas, imaginables por nosotros, con las que es posible de uno u otro modo toparnos, que las podemos comprender. Ahora, si nos quedamos ahí, la verdad es que solo vamos a ser un poco más teóricamente sabios. Y a la postre nuestra sabiduría va a tender a la demagogia, porque cuando la sabiduría es autorreferente, cuando la sabiduría solo habla de sí misma y no tiene una vibración, una resonancia con la experiencia misma, entonces se va vaciando de contenido, como si fuera, se va resecando, va perdiendo vitalidad, va dejando de tener sentido, va sumándose a ese vastísimo archivo de sabidurías que pudieron haber causado qué, pero no lo hicieron. Y no solo hablo de la sabiduría en general o de la cabalada en general, sino de lo que va surgiendo en este juego de resonancias entre nosotros. A mí vuestras reacciones a las distintas cosas y las inquietudes que capto en ustedes, y eso va ya sea al nivel del Templo de Pasos, la central en Telegram, como en todos los satélites, que están todos, todos los links están, acuérdense, en links.page barra abracadabra. Ahí actualizamos la lista de todos los links vigentes. Y hay mucho, hay mucho. Bueno, en todos los lados, yo presto atención, yo trato de dejar que ustedes me conduzcan en el estudio, en la investigación, y sobre todo en el modo en que lo reflejo, en el modo en que lo enseño. Y tengo la sensación de que estamos en un muy buen punto, tanto en esta vivencia, en las redes, y sobre todo en el punto al que hemos llegado en nuestra colección de libros, en que tenemos que dar un paso más hacia adelante. Tenemos que ver cómo traducimos Torá en acción. Porque tenemos que hacer de la Torá acción en este mundo de la acción. Y claro, se levantarán unos y me dirán, no, eso son las religiones. Y se levantarán religiosos y dirán, qué novedad estás trayendo, si de eso se trata todo lo que hacemos nosotros. Y yo voy a decir, no, no me refiero ni a esto ni a esto. No, hay que tomar los conceptos grandes. Fijaos, contamos con algunos manantiales de sabiduría, que cada quien se agarra de otro lado. Pero hay universos pequeños de sabiduría, como por ejemplo el Talmud Bavli, el Talmud de Babilonia, o el Talmud de Yerushalmi, el Talmud de Jerusalén. Libros con cantidades descomunales de páginas en las que se dicen infinidad de cosas acerca de todo. Y el proceso que lleva el Talmud es el proceso de intentar crear la norma, crear o revelar o develar la norma que rige a cada ley. Si la Torá trae leyes, el Talmud intenta crear el camino para que podamos develar la norma, el modo en que la ley se aplica. He pensado que no solo estamos maduros como para enfocar ese tema, o esa área, esa dimensión, sino que es urgente, hay que empezar obviamente por las mitzvotas universales, por las leyes que tienen que ver con todos. Vamos a ir a lo que más duele. No es a lo más fácil, a lo que más duele. La séptima de las leyes que rigen sobre toda la humanidad y que recibió Noach, Noé, tras el diluvio. Es la única positiva de las siete leyes. O sea, hay seis leyes que son de abstención y una que es de acción. Hemos tratado muy en profundidad este tema en nuestro libro Todos somos Noach, siete señales de tráfico divino para tu vida y tu mundo. La séptima ley, la séptima mitzvah universal, es la mitzvah de hacer justicia. Cuando alguien habla de hacer justicia en estos días en que hay manifestaciones por infinidad de cosas en todo el mundo, entonces uno se imagina hacer justicia en grande. Hacer justicia es agarrar a ese sátrapa dictador y colgarlo de una horca. Hacer justicia es poner al Jack el destripador en una silla eléctrica. Pero casi nadie de nosotros tiene nunca la oportunidad de poner al Jack el destripador en una silla eléctrica ni de colgar personalmente al sátrapa de turno. Y todos nosotros nos topamos constantemente con situaciones de injusticia e incluso nos topamos constantemente con oportunidades en las que tenemos que dirimir un juicio de alguna manera. Y tengo la leve sospecha de que el sentido común a esos niveles tiende a fallarnos. Hay demasiados sesgos cognitivos que se reúnen al momento en que nosotros tratamos de tomar una decisión, de decidir esto es lo correcto y esto no. ¿Es culpable o es inocente? Y no solo como presidente de jurado. ¿Es culpable o es inocente? Es algo que de pronto me pregunto cuando veo que es ella la que me está llamando por teléfono y tengo que decidir si atenderla. O cualquier cosa por el estilo. Entonces, si estudiamos alajá relacionada con justicia, si estudiamos las normas que rigen a la ley, pero mejor todavía, el camino, la disquisición, la discusión, el raciocinio sobre el que se funda toda la creación de alajá, de norma que rija al cumplimiento de la ley, de la mitzvah de la Torah. Si logramos seguir esa senda que el razonamiento alajíco nos propone, seguramente nos vamos a convertir no solo en mucho más justos, sino que vamos a impartir justicia, vamos a contagiar justicia. Y contagiar justicia es hacer posible el shalom. Y contagiar justicia y hacer posible el shalom es crear una sociedad buena de verdad, es crear un estado de geulá, es estar siendo nosotros quienes invitamos a la geulá, a la redención, a producirse con nosotros. Entonces, miren lo que se me ocurrió. Esto es, esto no es una conversación y ya. Esto es todo un proyecto. Les voy a rogar en cualquier medio que sea que estén viendo este video, comentenme. Ahora les voy a contar del proyecto. Y la verdad, no sé cómo hacerlo. No sé si hacerlo a modo de libro, que va a tomar mucho tiempo, porque hay en este momento tres libros haciendo cola, con ayuda de Hashem. uno de ellos en hebreo. No sé si hacerlo a modo de un super webinar, digamos, una reunión de cuatro o cinco horas, en las que escarbemos hasta el fondo de lo que se trata. o hacerlo como hemos hecho en otros momentos y como se está haciendo en el Templo de Pasos hoy día, tanto con el Tarot como con el Taller de Lectura Sanar el Alma, hacer un curso-taller, hacer un curso de varios encuentros en los cuales vayamos ahondando este tema. Me gustaría saber vuestra opinión después de que hayan visto lo que les voy a comentar. Como siempre pasa, Hashem nos quiere mucho, y siempre pasa que cuando ponemos nuestra intención y nuestras ganas en un propósito sagrado, de algún modo se las ingenia a Kadosh Baruj Hu para ponernos en el camino, justo, los mojones, los carteles indicadores de por qué senda conducirnos, aquí o allá donde si somos inteligentes vamos a mirar los instrumentos, las herramientas que necesitamos, y así. Entonces, yo venía pensando en esto ya hace varios días, y de repente, de repente estuvo por aquí nuestro amigo Rabariel Don, junto con su amigo Ravnajum Karlinsky, que es quien conduce la investigación en manuscritos, en manuscritos descubiertos recientemente, como este libro en italiano antiguo, de Rabí Moshe David Valle, discípulo del Ramjal, que se llama Sete giornate di verità, Siete jornadas de verdad, y es un libro de un inmenso cabalista, de un gran filósofo, un hombre de ciencia, y es un libro escrito de modo dialogal, completamente fascinante, que estoy leyendo muy lentamente, al fin y al cabo, está en italiano del siglo XVIII, mientras guardo la esperanza de que su traducción al hebreo salga, mientras yo todavía estoy en las primeras fases, pero Rabnajum Karlinski, cuando estuvo por aquí, estuvimos conversando largamente, y de pronto me empezó a contar de su padre, que su padre, su padre, de Rabnajum, que se llama Rabitzhak Menachem Karlinski, que es, entre otras cosas, un gran sabio de Al-Ajá, y escribió este precioso libro, Sefer Matnat Moshe, que trata precisamente del análisis del razonamiento de Al-Ajá que hay que seguir, en temas o de situaciones que pueden conectarse con nuestra vida real de mil modos distintos, y comentó aquí algunos ejemplos, y yo estaba en medio de algún trabajo, así que no alargamos la conversación, al día siguiente le pregunté a Rabariel si tenía los libros, del padre, me dijo que sí, me los trajo, como pueden ver, el primer tomo ya tiene algunas señales marcadas por todos lados, hay tres tomos más, y quiero contarles entonces qué quiero hacer yo con ustedes, ayudado por este libro, les voy a dar en titulares dos ejemplos, queremos aprender a ser justos, queremos aprender a ser y contagiar justicia, porque ese es uno de los principales canales, uno de los principales conductos por los que podemos producir esa conexión que tanto anhelamos entre lo divino que hay en mí y lo divino en que soy. Pongamos por caso el siguiente relato que lo trae Raúl Karlinsky en su libro, más o menos, él lo trae mucho más detallado y a partir de ahí surge el largo análisis que cuando decidamos si lo vamos a hacer como curso, como webinar, como libro, ahí extenderemos. un hombre pongamos por caso que se llama Motti llama a la policía llama a la policía a los gritos vengan rápido estoy en tal dirección aquí hay un paquete con una bomba la policía por supuesto se queda alguien con él al teléfono interrogándolo pero ya salen los desarma bombas y otro patrullero más a la dirección que él les dio llegan sacan el robot que desarma bombas efectivamente era una bomba que tenía más de dos kilos de clavos y un explosivo que podía hacer volar esos clavos a más de 30 metros o sea podría haber muerto una cantidad de gente y haber sido herida una cantidad de gente y haberse haberse roto autos vivieras casas Dios sabe qué de esa bomba acá en Israel conocemos de esas cosas acaso Dios quiera que donde tú estás lo conozcan menos y que acá dejemos de conocerlo el caso es que interrogan a Motti y cómo se dio cuenta que ahí había una bomba y Motti medio que balbucea y les dice no pasé por acá y no los convence mucho de modo que se lo llevan a la estación de policía a Motti también y a poco que lo empiezan a interrogar Motti le dice bueno está bien está bien la verdad es que yo fui fui a la playa con intención de robarme el bolso de alguien que estuviera desprevenido y mientras caminaba vi este bolso que ustedes hicieron explotar que se veía que tenía algunas gaseosas un bolsito con vaya uno a saber qué adentro este y unos paquetes de dulce y de papas fritas y fui para los costados lo agarré me asombré del peso y me fui corriendo como pesaba mucho a los 200-300 metros me cansé lo apoyé en el piso y entonces saqué las papas fritas saqué las gaseosas el otro bolsito chiquito que había y abajo vi un paquete así de grande y me acerqué a mirar y decía tic-tac 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 y entonces lo llamé a ustedes entonces resulta que Motti se propuso ser un ladrón o seguramente ya sería un ladrón y se propuso en su calidad de ladrón ejercer ejercer el oficio pero lo que robó primero que nada no era técnicamente de nadie porque había sido abandonado por el terrorista que lo puso ahí segundo no tuvo ningún provecho de eso entonces es difícil acusarlo de ladrón por otro lado en realidad sabemos que es un ladrón y que se propuso robar y frente a eso salvó las vidas de una cantidad de gente que no es algo que se propuso que ocurriera pero de verdad salvó la vida de una cantidad de gente es un ladrón pero no lo puedo acusar de robo no se propuso salvar la vida de nadie pero salvó la vida de una cantidad enorme de gente acaso ¿qué tengo que hacer con él? ¿tengo que juzgarlo por ladrón? ¿tengo que darle un premio y la medalla de ciudadano ilustre de la ciudad por el atentado terrible que evitó? ¿tengo que limitarme a darle las gracias y de paso darle las gracias en nombre de la ciudad y qué sé qué pero darle las gracias y sin mucho bombo y por lo bajo decirle ojo no vuelvas a robar esta vez te salió te salió barato no sé qué tenemos que hacer cada quien intuirá algo distinto o en base a los traumas sufridos por cada quien dictaminaremos diferente o acaso lleguemos a alguna conclusión muy parecida a todos pero cuando uno ejerce justicia hay que poder justificar lo que dice y ese es el trabajo porque si yo me esfuerzo en justificar lo que digo voy a crear un método voy a crear precedentes voy a crear jurisprudencia pero ahora es jurisprudencia de mi propia conciencia y eso de algún modo está del lado fáctico del lado del mundo de la acción de este mundo del aprender a pensar pongamos otro caso que que también viene en el libro y viene expuesto de un modo muy gracioso llega un tipo pongámosle Shimon al aeropuerto de Ben Gurion acá al sur aterriza de noche se sube un taxi conviene con el taxista que por 50 dólares lo lleva a Petajtikba están viajando noche oscura de repente el chofer ve que Shimon se mueve se agacha hace movimientos raros que uno no espera que haga su pasajero en el asiento de atrás le pregunta al pasajero entonces ¿está todo bien? ¿te pasó algo? y Shimon le responde no, no es que tenía 100 dólares y se me cayeron y los perdí por acá y no los veo ¿me puedes prender la luz? y el taximetrista cuenta hasta uno y le dice no, la luz del techo acá se quemó hace tiempo no se puede prender y le dice Shimon ¿y tienes una linterna? no, no que voy a tener una linterna aquí le dice el taximetrista bueno, le dice Shimon no hay problema cuando lleguemos a mi casa yo voy agarro una linterna de casa bajo busco el billete te pago me das el vuelto y ya está conviene en eso llegan a la casa de Shimon Shimon efectivamente vino con un bolsito de mano nomás se lo pone al hombro sube a su casa baja al cabo de unos minutos con una linterna para buscar el billete y descubre que el taxi ya no está ahí el taximetrista se mandó a mudar el taximetrista tenía que recibir 50 dólares Shimon le dijo que perdió en el taxi 100 Shimon vuelve y el taximetrista no está pasan unos meses se acerca Rosh Hashanah y todos tenemos un gran espíritu de Teshuvah y cuando se acerca a Rosh Hashanah Shimon siente una incertidumbre respecto de lo que pasó y entonces va donde su Rav a pedirle consejo a preguntarle que está bien que haga le cuenta todo el episodio y le dice Rav tengo que buscar a ese taxista para pagarle el viaje el Rav lo mira como pensando que está loco y Shimon le dice ah no perdón Rav me olvidé contarte un detalle lo que ocurre es que en realidad yo solo le hice una prueba al tipo quise ver si su instinto era más fuerte o él era más fuerte que su instinto y era honesto no perdí ningún billete de 100 dólares de 6 de modo que el tipo no me robó a mí se robó a sí mismo porque no encontró nunca un billete de 100 dólares ahí y perdió los 50 dólares que yo le tenía que pagar hasta aquí el relato bueno está bien vamos a darle una conclusión del Rav igual después hay mucho más material porque hay que entender de dónde todo el Rav le dijo que no no hace falta que busque el taxonetrista pero que si algún día él encuentra él se encuentra con ese taximetrista o el taximetrista lo encuentra él o lo demanda por ejemplo tiene que pagarle los 50 dólares del viaje hay que tratar de entender por qué eso hay que y hay que discutir con eso eventualmente pero primero entender por qué porque la gente que participó en el Talmud y en las exégesis interpretaciones sucesivas del Talmud fue gente que hizo un gran trabajo por nosotros tenían enciclopedias increíbles adentro y en general eran también tzadikim eran eran hombres justos eran hombres sagrados y entonces primero que nada hay que aprenderlos y después eventualmente enterarnos si queremos discutir con ellos o qué tenemos que qué tenemos para concluir de lo que ellos vinieron a enseñarnos aplicable a la mejora de nuestras vidas aplicable a la mejora de quienes somos a nuestro ejercicio de la justicia a nuestro ser obreros de Géulá yo estoy sentado estudiando mucho 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 estos días porque creo que esto es perentorio hay casos que estudio y de repente es como un pinchazo en el corazón porque se parecen a casos que conocí en los que no hubo justicia y de repente entiendo por qué no hubo justicia y cuál debiera haber sido la justicia y casos casos de todo tipo y casos casos vigentes hoy día en el mundo en grande y en los mundos chiquitos de todos aprender aunque sea a pensar justicia es un paso gigante para lograr vivir con Shalom Javerín queridos gracias por acompañarme hasta aquí os encomiendo las cosas que os encomiendo siempre Aideflores está haciendo un precioso taller taller de lectura de sanar el alma está el bellísimo taller que hizo largamente y que aún conduce su foro Silvia Pizá tenemos en nuestros links principales creo que en este momento en total 14 libros incluyendo un par de narrativa en formato digital y en formato impreso algunos cursos todo eso no lo hemos preparado para hacernos millonarios lo he preparado para ustedes y como bueno hay que costearlo entonces los pongo a disposición de todos lo más accesible que puedo para poder seguir costeando de modo que todo eso es riqueza que os espera todo eso son tesoros hechos para ustedes y vuestros comentarios reacciones colaboraciones y también vuestro involucramiento económico en cualquier monto y en cualquier cosa en todo este laberinto del templo de pasos todo eso engendra la máquina no porque sí el templo nuestro es el que se construye de los pasos de todos les dejo abajo todos los links relevantes como siempre un abrazo enorme mi brajá de todo corazón y Shabbat Shalom para todos Shalom 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 Shalom